Hola, bienvenido a este video tutorial de acceso mediante CCH a los servidores del Laboratorio Nacional de Supercomputación NLHPC. La conexión mediante CCH es una forma segura de acceder a servidores remotos, por lo que en esta guía aprenderás a conectarte al servidor leftraru.nlhpc.cl utilizando CCH desde las terminales de Linux, macOS y Windows PowerShell. Adicional a lo anterior, para usuarios que no posean una de las terminales mencionadas anteriormente, se les indicará cómo conectarse desde una aplicación llamada PuTTY, la cual es un cliente de emulación de terminal gratuito y de código abierto. Conexión desde terminal Linux, macOS. Abre la terminal en tu sistema operativo Linux o macOS. En la terminal, ingresa el siguiente comando para conectarte al servidor, utilizando CCH. SSH, espacio, debowman, arroba, leftraru.nlhpc.cl. Es importante destacar que deberás reemplazar debowman por tu nombre de usuario asignado en el servidor. Luego, se le solicitará ingresar una contraseña para autenticarse, la cual es enviada por correo una vez hayas creado una cuenta de usuario o bien se le ha invitado a un curso. Escribe tu contraseña y presiona Enter. Muy bien, ahora ya estás conectado al servidor leftraru.nlhpc.cl a través de SSH. Si deseas salir, solo deberás escribir exit o bien cerrar la terminal. Conexión desde Windows PowerShell. Abre la aplicación Windows PowerShell en tu sistema operativo Windows. En la ventana de PowerShell, ingresa el siguiente comando para conectarte al servidor utilizando SSH. SSH, espacio, debowman, arroba, leftraru.nlhpc.cl. Debe reemplazar debowman por el nombre de usuario asignado en el servidor. Luego, y para finalizar, se le solicitará ingresar una contraseña para autenticarse, la cual es enviada por correo una vez se haya creado una cuenta de usuario en nuestro servidor o bien se le haya invitado a un curso. Escribe tu contraseña y presiona Enter. Muy bien, ya estás conectado al servidor leftraru a través de SSH desde Windows PowerShell. Conexión desde PuTTY. Descarga e instala PuTTY desde el sitio web oficial www.puTTY.org. Una vez haya descargado PuTTY, haz clic en el instalador y sigue los pasos para instalar en tu sistema. Ya instalado PuTTY, en la ventana llamada Hostname o IP Address, ingresa debowman, arroba, leftraru.nlhpc.cl. En la sección Connection Type, selecciona SSH. Asegúrate de que el campo puerto esté en el valor predeterminado 22. Haz clic en el botón Open para iniciar la conexión. Luego, se le solicitará ingresar una contraseña para autenticarse, la cual es enviada por correo una vez hayas creado una cuenta de usuario o bien se le haya invitado a un curso. Escriba su contraseña y presione Enter. Muy bien, ahora estás conectado al servidor leftraru.nlhpc.cl a través de SSH utilizando PuTTY en Windows.